y esos son los tres alimentos imprescindibles y prácticamente los únicos que hay que comer para ponerse fuerte ya con eso eres fuerte y seguro ya si quieres añadirle otros pues yo tengo aquí otros para el otro supermercado de mi barrio que es en realidad una tienda de chuches que bueno casi todo lo que venden allí son caramelos y también venden cantimploras pero en un formato diferente que vienen como como en jeringas por así decirlo y 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 buenos días hijos del hierro o buenas tardes o noches según a la hora que veáis el vídeo son las siete y media de la mañana yo voy a desayunar y voy a empezar con un nuevo día en mi dieta hoy sí voy a entrenar entreno a primera hora de la mañana así que será ahora grabaré lo que pueda y bueno los macros hoy son 400 gramos de carbohidratos 150 de proteína y unos 60 aproximadamente de grasa el desayuno como habéis visto un café con leche desnatada un sándwich con un poco pegado ahí no se ve porque está pegado al pavo queso de untar ahí se ve un poco mejor y una manzana no me gusta desayunar mucho porque ahora no me gusta ir al gimnasio con el estómago muy lleno y el café lo meto porque hoy voy a tener un día bastante ajetreado y el otro día lo probé me funcionó así que voy a seguir usándolo en días así pero no siempre porque entonces me adapto a él y nada pues voy a comer y nos vemos en la próxima comida un saludo 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 pues ya he acabado de entregar hoy me ha tocado dar matraca los jamones van creciendo poco a poco tengo dos días de piernas hoy es el menos duro de ellos pero bueno vamos a lo que vamos antes de tomarme el post de entreno y ducharme voy a hacer la lista de la compra y os la quiero enseñar un poco un momento voy a quitar de aquí la cámara yo hago la lista de la compra por establecimiento y os voy a ir enseñando lo que lo que tengo que comprar en el mercadona que es el supermercado muy famoso aquí en españa para los que no seáis de españa los demás supongo que lo conocéis bueno pues arroz que un machaca sin arroz hay que comer arroz por cojones esto es anabólico 100% pollo o pavo mejor pavo si hay que tiene menos grasa y brócoli esos son los tres alimentos imprescindibles y prácticamente los únicos que hay que comer para ponerse fuerte ya con eso eres fuerte y seguro ya si quieres añadirle otros pues yo tengo aquí otros para el otro supermercado de mi barrio que es en realidad una tienda de chuches que bueno casi todo lo que venden allí son caramelos y también venden cantimploras pero en un formato diferente que vienen como como en jeringas por así decirlo y tú te los tomas y me han dicho un amigo del gimnasio que está muy fuerte que con esto te pone esto fuerte y bueno son de anabol trembolona wistrol dnp y efinedina esto es muy bueno para ponerse fuerte y además alto en micronutrientes no muy alto en calorías para que te quedes seco y esto combinándolo con cardio y cool de bicefrecuencia 7 te pone fuerte y seguro y bueno voy a ducharme y preparo el post entreno antes de que se cierre la ventana anabólica que como veis todavía está abierta se escuchan los pajarillos así que voy a ducharme y os enseño el post entreno pues ya está el post entreno aquí lo tenemos un scoop de proteína de sabor cookie and cream con un poco de agua me gusta bastante espeso este sabor no es el mejor del mundo pero con leche está bastante malo por eso me lo tomo aparte de los cereales así que le echo agua y no me gusta con agua y los cereales aquí cereales wetavis de estos que venden en el mercadona que para quien no le guste la avena tiene los macros muy parecidos más o menos el mismo contenido de fibra y es una buena opción con 200 mililitros de leche y una cuchara de cola kaolai 4 filipinos de chocolate blanco esto está buenísimo pero son del mercadona y una mandarina con esto ya tenemos nuestro requerimiento y voy a comer rápido porque está a punto de cerrarse la ventana anabólica pero he comprobado que la comida entraba para que vaya directamente a robocop y termine esto así que nos vemos la siguiente comida un saludo pues aquí está la comida del mediodía unos 200 250 gramos de alubia blanca con almejas y unos 5 gramos de aceite además le voy a añadir un poco de pan y unos 150 gramos de pechuga de pollo para completar las proteínas es una comida alta en fibra por lo que es la alubia y bueno el pan lo he metido para completar los hidratos el pollo para las proteínas y el resto para meter fibra y porque la ha hecho mi madre me apetecía y tampoco creo que me vaya a suponer mucha diferencia y además estoy acabando el volumen y hay que aprovechar pues nada nos vemos en la próxima comida un saludo para cenar 300 gramos de verduras que es una bolsa entera de las del otro día lleva zanahoria brócoli coliflor creen una rodaja de salmón para meter grasas de las que los gurús llaman buenas estoy recomendado por fuerte serán unos 150 gramos y el equivalente a 120 gramos de arroz en seco esto y muy importante mucha agua después ahora voy a ver la tele y cuando acabe de verla pues probablemente antes de acostarme me coma algo más que será yo que sé cereales con leche y algo así para completar ya lo que me queda de macro bueno y por último última comida del día que es más o menos lo del otro día 60 gramos de copos de maíz de esto aunque no lo parezca por ahí hay leche como se puede ver ahí un poco en la cuchara con una cuchara de colacao light y el majad de los dioses las zapps y bueno esto es lo que llamaremos el snack pre cama bueno pues no tengo mucho más que decir espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar manita arriba si no estáis suscritos suscribiros un saludo y a seguir creciendo ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo yo